En el mes de julio, la actividad económica registró un crecimiento positivo interanual. Por su parte, el IMAEP sin agricultura ni binacionales ha completado el segundo mes consecutivo de expansión interanual. De acuerdo a informaciones preliminares publicadas por el Banco Central del Paraguay, el indicador mensual de actividad económica registró una variación de 0,7% con respecto al mismo mes del año anterior. Con este resultado, el IMAEP ha acumulado una variación del menos 2,3%. En el crecimiento interanual del mes han incidido principalmente los desempeños registrados en los servicios, la construcción y algunas ramas manufactureras. Sin embargo, se han observado desempeños negativos en la agricultura y en la generación de energía eléctrica. En los servicios se ha destacado el desempeño del comercio, las telecomunicaciones, los servicios gubernamentales y los servicios a los hogares principalmente. También se ha destacado el desenvolvimiento favorable de restaurantes y hoteles, la intermediación financiera, el transporte y los servicios a las empresas en menor medida. La actividad de la construcción ha presentado un incremento interanual en el margen debido a un mayor dinamismo observado en la ejecución de las obras, tanto privadas como públicas. Dentro de la industria manufacturera, las actividades que han incidido negativamente fueron la producción de carne, aceite, bebidas y tabaco, molinería y panadería, productos de papel, textiles, maquinaria y equipo. No obstante, estos comportamientos desfavorables han sido moderados por las variaciones positivas observadas en los productos químicos, la fabricación de metales comunes, lácteos y minerales no metálicos. El resultado de la actividad agrícola, conforme a la estimación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sigue siendo fundamentalmente explicado por los menores niveles de producción de la soja afectada por condiciones climáticas adversas. No obstante, este comportamiento ha sido parcialmente atenuado por las variaciones positivas registradas en la producción de maíz, arroz y mandioca. A su vez, la generación de energía eléctrica de las binacionales sigue siendo afectada persistentemente por el menor caudal hídrico del río Paraná. Finalmente, el indicador mensual de actividad económica del Paraguay que excluye a la agricultura y a las binacionales ha registrado un crecimiento interanual del 2% y acumula una variación negativa de 0,3% al mes de julio.